Necesito a alguien mayor Que sepa manejarlo Para así ayudarlo Necesito a alguien mayor Baby, yo seré tu secreto Y si, a nadie se lo cuento Y a los chicos me dan igual Soy joven, ¿qué más da? Necesito a alguien mayor Que sepa manejarlo Para así ayudarlo Necesito a alguien mayor Mi rey, contigo querré estar Dices que soy sabio para mi edad Y a los chicos me dan igual Soy joven, ¿qué más da? Necesito a alguien mayor Que sepa manejarlo Para así ayudarlo Necesito a alguien mayor Soy un novato a tu lado Pero siempre quise un hombre En verano, la edad es en vano Mi amor, sé que bien me entiendes Necesito a alguien mayor Alex Martel Necesito a alguien mayor Que sepa manejarlo Para así ayudarlo Necesito a alguien mayor Necesito a alguien mayor Que sepa manejarlo Gracias.